Bienvenidos a la Casa de América, a esta sesión extemporánea o excéntrica del seminario sobre arqueología histórica en Iberoamérica, arqueología e historia urbana en América moderna, que se está celebrando estos días. Empezó el lunes pasado y, bueno, los organizadores, Fernando Vela, sobre todo, han tenido la deferencia de traer una de las sesiones aquí a la Casa de América. Como no podía ser menos, estamos encantados de poder acoger esta actividad. Nosotros también, como saben, la Casa de América tiene una vocación, por supuesto, americanista, universal y un tanto ambiciosa, puesto que pretendemos traer aquí a estas salas cualquier actividad de interés que tenga que ver con nuestro querido continente americano. En este caso, además, yo creo que la materia de que están tratando los especialistas, los profesores en este seminario es de gran relevancia porque se trata de averiguar cómo se desarrollaron los primeros asentamientos europeos en la América hispana. Yo creo que el trabajo arqueológico en América, aunque no es reciente, se ha obtenido un gran avance en los últimos años. Se han hecho importantes descubrimientos y, sobre todo, están arrojando mucha luz sobre las condiciones en que se desarrollaron los asentamientos y la formación de los primeros territorios hispánicos en los virreinados americanos. En cierto modo, yo creo que el descubrir lo que hay debajo de las ciudades antiguas es un poco lo que quiere hacer esta casa, que es también desvelar lo que hay del trasfondo histórico de España y América para que nos sirva a todos como base de nuestro presente y nuestro futuro como gran comunidad hispánica e iberoamericana. En fin, yo querría presentarles muy brevemente a quienes me acompañan. A mi izquierda está Luis María Calvo, arquitecto, doctor en Historia de la Arquitectura en Iberoamérica por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director del Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay y del Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja en Santa Argentina. Voy a hacer una presentación muy somera porque si leo las publicaciones y los otros datos académicos, creo que acabamos la tarde y no hemos concluido todavía con la lectura de los currículos. A mi derecha, don Pedro Escalante Arce, aunque es abogado, creo que lo último que ha hecho en su vida ha sido el ejercicio de la abogacía. Es un gran historiador, miembro de la Academia de la Historia de la Lengua de El Salvador, doctor en Historia, por supuesto, y uno de los grandes intelectuales de Centroamérica y de los grandes defensores de la historia virreinal en América. Y una gran persona, además, debo decirlo yo, ya que lo tengo aquí a mi derecha. El señor William Fowler, que está más allá a mi izquierda, es doctor en Arqueología por la Universidad de Calgary, en Canadá, arqueólogo y profesor titular de Antropología en el Departamento de Antropología de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos. Víctor Vélez Moro Montes, que está al fondo de la mesa, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, en Perú, con muchos trabajos e investigaciones en el área del urbanismo y la plástica en el Perú virreinal. Y, por último, como dicen los ingleses, pero no el menor, está Fernando Vela Cosío, profesor de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Él es arqueólogo y es el promotor de que este seminario se haya celebrado en Madrid, por supuesto, de que hayan venido a la Casa de América. Además, es un colaborador asiduo de esta casa, ha presentado libros y también ha organizado la estupenda exposición sobre Carlos III y América, que si tienen tiempo pueden ver todavía abajo, en este mismo palacio, en la sala Guayasamín, que da una visión muy interesante de la expansión urbanística en el siglo XVIII en América de Arreinado de Carlos III. Yo, sin más, si les parece, vamos a hacer una pequeña representación con alguno de ustedes del tema que nos ocupa. Empezamos por mi izquierda, que es la derecha del público, para ser equitativos. Y cuando quiera, doctor Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Casa de América por acogernos en esta sesión y a la presentación que ha hecho el director de la casa. Como se ha dicho, yo no soy arqueólogo, soy historiador de la arquitectura y la historia urbana. Y desde ese lugar entiendo que tenemos puntos de convergencia, objetos de estudios compartidos con algunas líneas de investigación de la arqueología histórica y desde ese lugar entonces quería hacer un comentario sobre el desarrollo de la arqueología histórica en mi país, la Argentina. Se pueden reconocer dos grandes momentos. Uno diríamos el de los pioneros, de quienes abrieron el camino en la arqueología histórica en las primeras décadas del siglo XX y hasta 1980. Y otro momento, a partir de 1980, sobre todo a partir de 1990, en donde cobran protagonismo ya los arqueólogos profesionales en el ejercicio de la arqueología histórica. Ese primer momento de que recién hablaba, que comienza por 1930, 1940, marca el inicio del interés en el estudio material del pasado y sobre todo del pasado colonial por parte de historiadores, arquitectos y otros profesionales no arqueólogos. Sin embargo, realizaron un trabajo muy importante que es reconocido como un antecedente hoy mismo por los arqueólogos históricos. Entre aquellos fundadores de algunas líneas de investigación, podemos reconocer algunos intereses que tienen que ver con la construcción de una identidad en la Argentina enraizada en un pasado colonial y un pasado hispánico. Debemos reconocer que la Argentina, a partir de 1850, tuvo un proceso de europeización de su cultura, en donde se fue borrando un poco el pasado español. Por los años 30, surgen distintas líneas del ambiente de la cultura y de la historia que comienzan a interesarse por aquel pasado que estaba un tanto opacado. Y también por la construcción de una identidad a partir de algunos monumentos históricos que tienen que ver con el surgimiento de la identidad argentina. Y por eso cobra un papel importante la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos que se crea por esos años. Y la figura del arquitecto Mario Busquiasso, que es un protagonista y un fundador de las líneas de investigación en historia de la arquitectura, que también es un restaurador en arquitectura. Y le toca intervenir en alguno de los edificios más emblemáticos de la nacionalidad argentina, como son el ámbito donde se produjo la Revolución de Mayo en Buenos Aires y donde se declaró la independencia en la ciudad de Tucumán, en una casa que venía de la época colonial. Con criterios que estaban todavía vigentes y que todavía eran legítimos en ese momento, por lo menos en Argentina, se emprenden algunas tareas en lo que es la Casa Histórica de Tucumán, que se había demolido en gran parte, solamente se había mantenido el salón donde se había declarado la independencia, de reconstrucción de ese edificio y lo hace a través de evidencias arqueológicas. Está entonces legitimando en ese momento esa intervención, recurriendo a evidencias de los cimientos de esa casa que había desaparecido. También contemporáneamente hay quienes se interesan, también promovidos por Busquiaso, en las intervenciones en las misiones jesuíticas de Guaraní, que en ese momento estaban en un franco proceso de abandono. Y interviene también otro arquitecto, que es Carlos Oneto. En este caso no trabaja con propósitos de reconstrucción, sí de consolidación y de completamiento, y de una suerte también de anastilosis en devolver a su posición algunas de las piedras y piezas que habían perdido su ubicación original. Y a la vez también hay algunas líneas que se dan en la búsqueda de los sitios fundacionales de algunas de las ciudades argentinas, que habían sido fundadas en el siglo XVI, que habían sido abandonadas en algún momento a causa de algún traslado. Y justamente hay tres casos que comienzan a estudiarse en estos momentos, en los años 40, se comienza a trabajar sobre las ruinas de la vieja ciudad de Tucumán. Es en este caso el director del archivo histórico de la provincia de Tucumán quien promueve el rescate del sitio, la declaración de utilidad pública del lugar para preservarlo y conservarlo. Y a lo largo de varias décadas va a promover algunas investigaciones en las cuales ya van a comenzar a intervenir arqueólogos. Es el caso también de Santa Fe la Vieja, que a partir de 1949 comienza a excavar Agustín Zapata-Goyán emprendiendo una tarea de una gran envergadura. También se declara de utilidad pública el sitio y se crea organismos especiales para la conservación, investigación, musealización del sitio. Y hoy Agustín Zapata-Goyán, que no era un arqueólogo, era un historiador, es reconocido también desde la arqueología histórica como una de las figuras que abrieron ese camino. Recuperando los restos materiales, las estructuras arquitectónicas de lo que había sido una ciudad entre 1573 y 1660 y un sinnúmero de testimonios, de artefactos que dan cuesta de la vida cotidiana. También fue en ese sentido Zapata-Goyán uno de los precursores en el estudio de la vida cotidiana en el siglo XVI y XVII en una ciudad de los confines de los dominios de España, en América, en este caso en Argentina. Y por los años 1960 hasta 1980, en la Universidad Nacional del Nordeste, el Instituto de Historia, su director, el Domorresi, va a emprender trabajos similares en los restos de otra ciudad fundada por los españoles en 1585 y abandonada en 1635, que fue Concepción del Bermejo. Son dos sitios capitales hasta el día de hoy para el conocimiento y la construcción del conocimiento sobre los primeros tiempos de las ciudades españolas en el actual territorio argentino. Contemporáneamente, bueno, ya comienzan a desarrollarse también otras líneas de investigación y hay un momento que coincidentemente, que es el del año 1983, en donde Eldo Morresi y el arquitecto Ramón Gutiérrez, bien conocido por quienes frecuentamos la historia de la arquitectura en Latinoamérica, compilan una serie de trabajos en dos tomos que tienen el título de presencia hispánica en la arqueología argentina. Y de alguna manera se cierra un ciclo, porque 1983 también es el año en que se recupera la democracia en nuestro país y también se renueva el ambiente académico en las universidades y en las instituciones donde se enseña y se investiga arqueología. Y bueno, ya son los arqueólogos los que comienzan a hacer su uso, digamos, de este espacio, como de hecho lo es, y se amplían las líneas de investigación. Hay quienes siguen trabajando sobre el pasado colonial, investigando sobre el tema de las ciudades, incorporando otros temas, como es el de los conflictos y los contactos interétnicos y de los distintos grupos sociales en estas ciudades, o quienes renuevan de otra manera también las investigaciones en las misiones jesuíticas de guaraníes, como la doctora Beatriz Rovira, cuya tesis doctoral giró en torno justamente a la vida de los guaraníes en este esquema impuesto desde la compañía de Jesús. Y bueno, se van a seguir haciendo investigaciones hasta el día de hoy, digamos, se van abriendo otros espacios, quienes comienzan a trabajar en fundaciones en la Patagonia, un espacio muy lejano de la Argentina, que tuvo también algunas fundaciones tempranas en el siglo XVI y otras ya de la época de la Ilustración a finales del siglo XVIII, quienes comienzan a trabajar sobre fortalezas, de hecho hay un grupo de arqueólogos, Gabriel Coco está entre nosotros participando en estas reuniones de la red, forma parte de un grupo de arqueólogos que localizó y está excavando el sitio de Santi Espíritu, un fuerte fundado en 1527 por Sebastián Gaboto. Y bueno, también las líneas de investigación desde la arqueología y también con arqueólogos que están formados desde la antropología, comienzan también a incorporar temas que tienen que ver con estudios de género, de etnicidad y de las minorías étnicas y sociales, comienzan a trabajar no solamente entre las relaciones entre españoles y aborígenes, sino también sobre los grupos africanos y afrodescendientes que tempranamente son incorporados a la vida de nuestras ciudades como esclavos. Y otras líneas también van a surgir que tienen que ver ya con el estudio de lo que diríamos un pasado más reciente, de periodos republicanos o ya de la sociedad moderna, del siglo XIX y por supuesto también del siglo XX, en donde también los estudios tienen que ver a veces con lo que es arqueología urbana en algunos casos, arqueología industrial, arqueología de la producción rural, de otros grupos étnicos y de otras minorías sociales y más recientemente algunas líneas que se dedican a un pasado penoso y cercano que es el de la arqueología que estudia el periodo de la represión y de los desaparecidos. Se ha abierto ampliamente el espectro de las líneas de investigación desde mi lugar como historiador de la arquitectura y de la ciudad hispanoamericana, hay puntos de convergencia con algunas de estas líneas que hoy desarrolla la arqueología histórica en la Argentina. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor. Quizás el doctor Escalante nos puede ilustrar un poco sobre las aventuras del estudio de la historia en El Salvador, los problemas que supone esta disciplina en Centroamérica y la experiencia de Ciudad Vieja en la que tanto te has empeñado en los últimos 30 años, cuando quieras. Gracias. Yo creo que no tengo suficientes palabras para expresar la emoción de estar aquí en la Casa de América, en esta belleza con ustedes y gracias a la invitación de don Santiago Miralles y don Fernando Vela. O sea, estoy más que agradecido. Muchas gracias. Voy a leer algo muy ligero sobre la situación especial de El Salvador, sobre las circunstancias nuestras. Fue hasta en el año 2000 que se crió la carrera de historia en la Universidad de El Salvador. No había carrera de historia. A la que siguió la Universidad Tecnológica, tanto en Historia como en Arqueología y después Antropología. Éramos el único país hispanoamericano sin esas carreras. Antes de esos años iniciales del siglo XXI, tales estudios universitarios no existían en el país. Aunque sí una muy rica historiografía y estudios diversos, tanto de investigadores extranjeros que se habían interesado por la génesis y desarrollo del más pequeño país continental de Hispanoamérica, como el aporte tan meritorio de los escritores nacionales, que en el mejor empeño de sus esfuerzos e investigaciones autodidactas habían definido el rostro histórico del país, particularmente en los entusiasmos patrióticos de la literatura de exaltación republicana de la que tanto han hecho gala los países hispanoamericanos. Todos quienes buscaban una formación universitaria en estas ciencias sociales debían salir del país y en el extranjero cruzar la carrera y seguir estudios superiores. Así acudían a Guatemala, Costa Rica, México, España y otros países. En El Salvador, si se tenía vocación de historiador y no se lograba la oportunidad de partir al extranjero con el tiempo y las circunstancias apropiadas y los medios indispensables, por supuesto, antes de las facilidades de la informática, de la Internet y de las modalidades modernas de estudios semipresenciales y a distancia, la única y mejor decisión para estudiar historia era encaminarse localmente a tal empeño con el íntimo compromiso de ciencia autoimpuesta, la cual tantas veces llegaba a enraizar en el autodidacta como auténtica pasión del espíritu. La Academia Salvadoreña de la Historia fue una institución que desde su fundación en 1922 reunió en el país a muchos de estos escritores con el cometido de que el estudio e investigación de la historia tuviera su lugar digno en la sociedad culta, pues todavía generalmente la veían más que todo como un respetado recuento del pasado para honrar el espíritu cívico de la república. La nación se estaba construyendo con las dificultades propias de estos pequeños países que aspiraban a más altos vuelos. Con la creación de la carrera de historia en los inicios del siglo XXI, la situación cambió drásticamente. La historia se comenzó a estudiar con toda la seriedad de las universidades, con el aparato crítico necesario, con adecuados planes de estudio y la objetividad indispensable a pesar del acecho constante de las ideologías. De tal manera que en la actualidad los historiadores salvadoreños gozan ya de una buena posición en el conjunto de profesionales de ciencias sociales, tanto los grabados en el país como lo hicieron en el extranjero, aunque falta todavía que se le brinde al historiador el verdadero sitial que le corresponde, en parte por la novedad de tal carrera universitaria en un país de presente tan difícil. Después de todo, la carrera de historia había surgido en El Salvador después de una guerra civil de diez años. Respecto a las actividades de arqueología, las circunstancias de esa evolución fueron, en cierta manera, parecidas a las que acompañaron a la creación de las carreras de historia en el país. Arqueólogos graduados en El Salvador los hubo hasta muy recientemente, asimismo con el antecedente de un rico bagaje de ciencia aportado por investigadores foráneos, europeos y norteamericanos los que más, así como aficionados nacionales. Se trató de profesionales interesados primordialmente en la Centroamérica prehispánica, además de los numerosos viajeros con afanes científicos y muchos antecesores anticuarios. Todos atraídos por las culturas precolombinas y por la extraordinaria riqueza monumental de Mesoamérica, en la cual está El Salvador. Las antiguas civilizaciones fueron un poderoso atractivo ya desde los inicios del período español, ampliamente comentada por estudiadas por los cronistas y los monjes evangelizadores, que dejaron su valiosa impronta en páginas manuscritas y en ediciones impresas de gran valor bibliográfico. Mesoamérica constituía un tesoro de cultura prehispánica y lo sigue siendo, y es lo que interesaba a los estudiosos e investigadores. Por ejemplo, ya en la segunda mitad del siglo XVI, el cronista franciscano, fray Antonio de Ciudad Real, dejaba una cuciosa descripción de la ciudad maya de Uxmal en Yucatán. Lo maya será siempre una obsesión en Mesoamérica y lo ha sido también en El Salvador. En el siglo XIX, asimismo, fue un interés manifiesto para la poco conocida Comisión Científica de México creada por el emperador francés Napoleón III en 1864, que trató de alcanzar en sus actividades hasta El Salvador. Con este legado precolombino, que en toda la época colonial se encuentra comentado con ponderación y curiosidad, era normal que en El Salvador mesoamericano, lugar de confluencia de etnias, los primeros trabajos arqueológicos se centraran en la herencia indígena. Esto le brindaría cimiento e identidad al país después del fracaso de la Federación Centroamericana, cuando en los años de búsqueda afanosa de los valores occidentales de la modernidad como expresión de progreso, se trató de poner al mestizo salvadoreño como el ser que podía diseñar el futuro de la nación al reunir al europeo y al indígena en su sangre, pero que requería el fundamento de su identidad centrada en la cultura de la gentilidad americana. El arqueólogo en El Salvador centraba ya su mirada en pirámides, en centros ceremoniales, en juegos de pelota. Lo indígena precolombino era lo que interesaba, y aún los mismos grupos nativos que todavía subsistían buscarían su progreso al conocer mejor su horizonte ancestral, aunque lo deseado era lograr el mestizaje. Los arqueólogos extranjeros que trabajaban en el país estaban casi exclusivamente en ese campo de lo prehispánico, a la sombra insistente de lo maya, de las expresiones tortecas de los nahuas, de las incógnitas olmecas. La obsesión maya, siempre la obsesión maya, estupendo, pero no era todo. Tomó muchos años en El Salvador llegar a la arqueología histórica, con sus objetivos puestos en la herencia colonial edificada y los testimonios republicanos. Tuvo que abrirse campo entre los intereses que solamente querían ver la mole elegante de una pirámide o de un enigmático montículo. En cuanto a la arqueología industrial y la subacuática, este asunto acaba de comenzar. Los trabajos de arqueología histórica se iniciaron en los restos de antiguas iglesias, además de algunas investigaciones en inmuebles urbanos del siglo XIX y en casas de haciendas. Poco a poco, con esfuerzo y buenos resultados, se comenzó a abrir paso entre las obsesiones precolombinas, hasta que ya logró su carta de ciudadanía con el sitio de Ciudad Vieja, donde surgió un asciente y firme interés por la arqueología histórica colonial al comenzar las excavaciones y estudios formales en 1996 por la norteamericana Universidad de Vanderbilt. Ciudad Vieja había pasado mucho tiempo olvidada, aunque se conociera que en algún lugar entre la maleza de una vetusta hacienda estaba bajo tierra, y que por ahí, a la vista del ojo a visor, estaba el inicial urbanismo del país y los testimonios de uno de los primeros esfuerzos de poblamiento español de Centroamérica en la mitad inicial del siglo XVI. Además de lo que ha significado entender y apreciar el valor de esta disciplina científica, está el hecho de que las labores de arqueología histórica han servido para que haya un auténtico interés de muchos por la historia del periodo excolonial, que siempre en El Salvador había sido poco conocido y muy poco valorado, precisamente por darle la primacía a los testimonios precolombinos, así como a las emociones insurgentes de la independencia, a las luchas de caudillos, a los insabores de los golpes de Estado y a los fracasos de las ilusiones unionistas. Todo además de los esfuerzos del investigador y del estudioso por interpretar y asumir históricamente la dura factura que en la actualidad está pagando El Salvador por su pasado, máxime por el más próximo, donde entre tantos esfuerzos y méritos de la herencia histórica siempre asoma la desventura. Ahora, es gracias a estos trabajos de arqueología histórica, sobre todo en Ciudad Vieja, y por igual gracias al aporte de historiadores con adecuado conocimiento de los siglos españoles en Centroamérica, que la población con afición a la historia tiene un mejor conocimiento de los siglos de España en las provincias salvadoreñas de la Corona de Castilla, integradas por 300 años en la gobernación de Guatemala. Y así, de tal manera, comprender que el cimiento de nuestra historia está ahí, en ese encuentro de dos mundos, con el surgimiento de ciudades y la armonía urbanística que no solamente se definió en las vías españolas, sino en todos los pueblos indígenas originales en donde se impuso el ordenamiento del sistema de reducciones, con su plaza y calles hacia los rumbos cardinales, con el resultado de la convivencia bajo normas y políticas españolas de comunidad. Es así que, indiscutiblemente, la arqueología histórica, tanto por sus resultados por sí misma como por la irradiación de estudios y ciencia, ha servido para dar mejor fundamento a la identidad y constituye el complemento ideal de un mejor conocimiento y respeto por la historia colonial salvadoreña. Ha sido una buena labor. Hay mucha satisfacción en ello. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Como has mencionado, el profesor Fowler fue uno de los protagonistas del descubrimiento y la investigación de Ciudad Vieja en El Salvador. Profesor, ¿qué tal puede contar la experiencia de un americano en Mesoamérica? Claro que sí. Muchas gracias, Santiago. Primero, antes que nada, quiero agradecer al doctor Santiago Miralles esta gran oportunidad de estar aquí y conocer la Casa de América y el Palacio de los Linares y a mi amigo Fernando Vela por la invitación al quinto seminario de la Red Iberoamericana de Investigaciones del Urbanismo Colonial que cada vez más tenemos una oportunidad mejor de compartir ideas y estar en sitios maravillosos como este que hay que decirlo, creo que los pensamientos son más fluidos en este tipo de ambiente. Bueno, yo quiero reflexionar un poco sobre primero la arqueología en general porque hablo como el arqueólogo americano convertido de especialista en culturas precolombinas, hecho arqueólogo histórico especializado en la conquista y las primeras décadas del siglo XVI en Hispanoamérica. y eso creo que me da una perspectiva algo única para hablar de lo que considero que son unas características muy importantes de la arqueología histórica y de la arqueología en general porque quiero comenzar con unas reflexiones sobre lo que yo considero que son los mejores aspectos de la arqueología y mi propia perspectiva de la arqueología está influida por los arqueólogos del siglo XX que abogaban por una arqueología con relevancia social, por una arqueología comprometida a ser el mundo un mejor lugar donde vivir con la idea de que el conocimiento del pasado es una forma de la liberación la emancipación personal y el pionero de esta perspectiva esta aproximación de la arqueología podemos decir era V. Gordon Child en inglés que es el ídolo de todos los arqueólogos que siguen en esta línea de pensamiento y Child está seguido por un gran arqueólogo canadiense Bruce Trigger y luego vienen en Estados Unidos arqueólogos como Mark Leone Randall Maguire y mi colega en Vanderbilt Charles Orser y la idea que ellos promueven es iluminar el presente por medio de arrojar luz sobre el pasado y en hacer eso por medio de iluminar el pasado haremos el mundo más humanitario y con menos alienación esa es la idea entonces esas son las características digamos filosóficas de la arqueología de una rama especial de la arqueología histórica que Orser llama arqueología del mundo moderno modern world archaeology y entonces voy a hablar ahora un poco de las características de la arqueología moderna y como se diferencia de la arqueología histórica en general hay por lo menos unas tres definiciones digamos de de la arqueología histórica el primero que es el más común podría ser el estudio arqueológico de periodos del pasado que tienen documentación histórica y por medio viendo esta definición cualquier estudio arqueológico que tenga que ver con cualquier cultura con escritura se puede considerar arqueología histórica pero si la consideramos así entonces la arqueología histórica pierde mucho peso también se puede como una segunda definición se puede considerar como un método que integra las líneas de investigación histórica y arqueológica y otras líneas de investigación relacionadas como análisis científico de restos de fauna y flora y análisis científico de materiales y otras líneas de investigación también que pueden ser relacionadas digamos la lingüística histórica la historia del arte un método que integra distintas líneas de investigación siempre cuando tiene que ver con sociedades que son conocidas en la historia pero también creo que esta definición deja algo que es muy poderoso y que lo logramos por medio de la arqueología del mundo moderno arqueología del mundo moderno creo que es una aproximación mucho más útil aunque hay que decirlo no quiero insultar a nadie cada una de estas líneas de investigación tiene sus méritos y ofrece la oportunidad de investigar temas antropológicos que con una investigación basado en una vista de culturas del pasado reciente pero si vemos más de cerca la arqueología del mundo moderno estamos hablando de la aproximación que nos nos da una mejor oportunidad de estudiar las sociedades del pasado reciente como precursores del mundo moderno de hoy del mundo en que nosotros vivimos y también quiero señalar que por supuesto aquí en Europa un sinónimo de la arqueología del mundo moderno es la arqueología postmedieval porque la postmedieval también enfoca sobre sociedades que son los precursores del mundo del siglo XXI bueno cuando comenzó entonces el mundo moderno esa es una buena pregunta y por supuesto todos sabemos no hay fecha exacta pero algunos dirían que se puede fechar al año 1415 con la captura de Ceuta por los portugueses otros quieren mejor comenzar con la expansión de España las Islas Canarias de 1478 a 1496 o bien todos cualquier niño de la escuela podría decir si le preguntamos de la forma más indicada podría decir que el mundo moderno comenzó en el año 1492 con el primer viaje de Cristóbal Colón que viajó bajo el patrocinio de los reyes católicos y los banqueros genoveses verdad bueno estos hitos marcan el comienzo de la modernidad cualquiera que tomemos como el principio la modernidad la globalización o más bien dicho podemos emplear un término neologismo a mí no me gustan mucho los neologismos pero hay un término muy útil la localización que es una mezcla de lo global y lo local por medio de la hibridez o la criol ¿cómo sería? criol 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 sensación así criolis bueno ya sabemos de lo que estamos hablando criol en inglés pero de eso se trata y en muchos casos eso es precisamente lo que estamos viendo en estos sitios como ciudad vieja de san salvador como como santa fe la vieja de argentina eso es precisamente lo que estamos viendo las culturas híbridas y el comienzo del mundo moderno entonces ¿cuáles son las características de la arqueología ya que tenemos una definición breve breve y tenemos más o menos una idea de que estamos hablando con el concepto de mundo moderno quiero terminar mi intervención breve introductoria solo especificando los temas principales de 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 la arqueología del mundo moderno primero comenzamos con las cuatro grandes temas que son fuerzas preocupaciones que existen tanto hoy en día como en el pasado reciente el primero es el colonialismo hay que distinguir entre el colonialismo y la colonización verdad la colonización consiste del movimiento de de pueblos o ejércitos de algún estado para apoderarse de territorio en otra región ajena y ya después de esa colonización y nosotros aquí con el tema que estudiamos la ciudad de la época colonial temprana tenemos como sujeto de estudio lo tenemos tenemos en el ojo uno de los vehículos más eficientes que había que ha existido en la historia que es la ciudad con con trazo en cuadrícula que se desplazaba por todo el nuevo mundo después de finales del siglo quince entrando al siglo dieciséis tenemos más de cuatrocientos ejemplos que están sembrados por todo el continente americano durante el siglo tenemos de la colonización pues tenemos que 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 ver más bien el colonialismo como un proceso que que es un proceso de de dominar a los pueblos colonizados por los 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 grandes imperios que se imponen en todo el resto del mundo en el durante el los siglos dieciséis y diecisiete verdad si si vemos en conjunto a los todos los los las acciones de los españoles los portugueses los franceses los holandeses los ingleses entonces bueno eso es el primero la segunda fuerza que también es quizás es la más importante es el capitalismo el capitalismo que se desarrolla del mercantilismo de la época medieval tardía y llega a ser el modo dominante de relaciones sociales en todo el mundo nosotros no podemos concebir de una vida sin sin capitalismo es imposible pero a veces yo por lo menos me pongo a pensar como era la 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 situación cuando llegaron por primera vez los españoles en américa y vinieron con su forma particular de capitalismo con los conceptos de bancos y créditos y bueno por supuesto ahora estamos viendo la unificación del mundo hispano y el mundo americano y la absorción del capitalismo naciente de España del siglo dieciséis y los pueblos indígenas quieras o no tuvieron que incorporarse y los que lo hacían pues adaptaron y los que no pues ya no sabemos mucho de ellos solo por medio de la arqueología la tercera fuerza o preocupación es la racialización que también es una preocupación bien importante que podemos estudiar que es por medio de la arqueología del mundo moderno la racialización es el fenómeno estructural que viene del racismo y no hay ninguna explicación buena para la existencia del racismo no hay ninguna no hay ninguna razón biológica que apoya racismo pero si racismo existe y comenzó a existir a partir de esta unificación a veces unificación hibridación choque todos los distintos adjetivos digo sustantivos que podemos aplicar a los contactos y el cuarto es el el cuarto tema la cuarta fuerza es el erocentrismo que está relacionado al racismo y también es una fuerza muy imponente que nos nos cambia todo lo que vemos porque es la perspectiva dominante que se impuso cuando comenzó este mundo moderno en finales del siglo 15 entonces estas son las grandes fuerzas las preocupaciones que existen hoy y en el pasado y unas características que cruzan estas fuerzas que son como la microhistoria un interés muy fuerte en la cultura material nosotros tenemos como arqueólogos históricos tenemos un interés mucho más fuerte en la cultura material aunque todos los arqueólogos trabajan con objetos esa es la gran diferencia entre la arqueología y la historia pero los arqueólogos históricos tenemos una visión de cultura material que vemos plasmados relaciones sociales en esos objetos mucho más que sea posible por medio de estudios en de los estudios en la arqueología prehistórica y una preocupación con escala que también existe por supuesto en todo tipo de arqueología también en la historia también en la geografía es algo que tenemos en común pero si es muy importante en la arqueología histórica y más aún en la arqueología del mundo moderno siempre estar consciente de la escala en que trabajamos y la escala siempre cambia si vamos de la excavación de una casita en un sitio colonial temprano en Centroamérica o Sudamérica o si ampliamos la escala y cruzamos el Atlántico y vamos hasta la lonja en Sevilla por ejemplo escala micro escala macro escala pequeña escala grande podemos abarcar distancias grandes y por medio de esa conciencia nos damos cuenta que no estamos trabajando solamente en regiones pequeñitas aisladas sino que cuando nosotros excavamos en El Salvador tenemos mucho en común con lo que hacen Abel en Perú lo que hacen Gabriel y Luis María en Argentina en sus sitios porque pues todo pertenece al mismo mundo el mundo hispano y solo es cuestión de escala y bueno hay otras cosas que no quiero tomar más tiempo no quiero ser abusivo pero estas son creo que algunos puntos principales que quería tirar y muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Foller por estas reflexiones sobre la arqueología del mundo moderno de esta impresionante red de 400 ciudades si he entendido bien de españolas en América me gustaría saber qué reflexiones le suscita en un gran conocedor de San Miguel de Piura como el doctor Vélez Moro cuando quiera doctor muchas gracias muchas gracias al doctor Santiago Miralles por la invitación a participar en este seminario en este marco tan hermoso como es la Casa de América el Palacio de los Márquez de Linares a Fernando Vela quien es coordinador de la Red Iberoamericana de Investigación y Normalismo Colonial también por habernos congregado y a los colegas participantes de este seminario tal vez lo primero que tendría que decir es que vamos a al menos mi visión se va a concentrar en el Perú y me gustaría hacer un pequeño repaso a las maneras en que estamos enfocando o que hemos enfocado en los últimos años el trabajo sobre la arquitectura y el urbanismo en el Perú tal vez lo primero que tendría que decir es que el estudio de la arquitectura en el Perú la arquitectura colonial estamos hablando en concreto pues no estuvo en manos de arquitectos peruanos sino más bien de investigadores extranjeros habría que señalar que los primeros trabajos de Diego Angulo de Enrique Marco de Harold de Harold de Mario Busquiaso y Ángel Guido son los trabajos que habría que señalar como los señeros en el desarrollo de este estudio y el interés y el rescate que también hay que señalarlo el rescate de la arquitectura colonial ¿por qué está en manos de estos investigadores sino en investigadores peruanos? pienso yo que ha habido un problema central que en el caso del Perú y es que concentramos mucho el esfuerzo y el trabajo tanto de arqueólogos y especialmente de arqueólogos pero también de algunos arquitectos en el mundo prehispánico la riqueza de la arquitectura prehispánica en el Perú primero la obsesión inca que nos caracteriza y luego ahora mismo el estudio de las culturas pre-incas por ejemplo los trabajos que se vienen haciendo en el norte del Perú en la costa norte con todo el tema de los mochicas o el tema de los nazcas en el sur del Perú y ahora último con caral conocida también a nivel mundial como la ciudad más antigua de América pues han llevado los intereses de estos especialistas a ese marco concreto a estudiar el periodo prehispánico dejando de lado ese interés inicial de estos investigadores arquitectos algunos de ellos pero principalmente historiadores del arte porque hay que señalar que Diego Angulo y Enrique Marco pues eran historiadores del arte quienes fueron los primeros en interesarse por esta arquitectura maravillosa que es la arquitectura colonial en el Perú por otro lado está también el enfoque en los primeros años estamos hablando de los años 20 30 40 del desarrollo del siglo XX el enfoque que se le da a este estudio de la arquitectura en el Perú de los edificios principalmente no tanto del urbanismo sino de los edificios va a ser siempre un enfoque historicista y descriptivo ¿por qué? por las características que tienen los especialistas que investigan en ello entonces vamos a ver interesantes ensayos y monografías relacionadas con la temática de los estilos la temática del barroco el elemento barroco en sus características arquitectónicas no tanto de emplazamiento o de espacio o de ubicación en el espacio sino estructurales en cuanto a las técnicas utilizadas para las bóvedas para los edificios para los alzados y especialmente intentar identificar cómo fue la evolución de una arquitectura como la peruana que es una arquitectura que ha tenido muchísimos cambios a lo largo de estos años en los que estuvo como virreinato en este caso pues hay que señalar evidentemente entre otros trabajos ya mencionados el del padre de San Cristóbal que podríamos decir que es el que resume mejor esta visión de una de una investigación sesuda sobre este desarrollo arquitectónico pero como les digo es un enfoque centrado principalmente en la descripción centrado principalmente en el análisis estilístico el desarrollo histórico el levantamiento de documentación histórica que por cierto escasea para muchas iglesias y muchas edificaciones en el Perú pero también hay otro tema interesante unido a esto que hemos mencionado y es que perdimos mucho tiempo y disculpen tal vez esta es una visión personal pero perdimos mucho tiempo reflexionando y debatiendo pienso yo que inútilmente sobre si la arquitectura peruana debe llamarse mestiza o no debe llamarse mestiza entonces hemos perdido gran parte de los años 60 70 80 en un debate que al final se quedó en un plano puramente teórico y que no llegó a definir realmente ese carácter si es que tiene la arquitectura peruana un carácter uniforme porque la idea de hacer una arquitectura plantear la arquitectura peruana como una arquitectura mestiza lo que pretendía era uniformizar criterios y decir esto es lo que es Perú hoy en día este este debate está superado se entiende claramente que no es igual la arquitectura de Lima que la del Cusco porque hubo condiciones históricas diferentes que no es más original la arquitectura del lago Titicaca que la arquitectura cajamarquina aunque evidentemente hay más de 2.000 kilómetros de separación tiempo de separación pero a pesar de todo elementos comunes sino que cada una de estas regiones empezó a desarrollar una arquitectura propia y de alguna manera se ha llegado a conciliar de que si estamos hablando de arquitectura virreinal en el Perú pues tenemos que partir de esa premisa de que es una arquitectura diferente porque tuvo condicionamientos históricos distintos ahora podríamos decir que es a partir de las últimas décadas del siglo XX que ya sí surge un interés por entender ya no sólo el edificio sino el edificio en el conjunto urbano a mi modo de ver ese interés tiene un punto de partida y ese punto de partida es la necesidad de declarar a la ciudad del Cusco y a la ciudad de Lima patrimonio cultural de la humanidad esos elementos llevaron a una necesaria investigación pero ya no del edificio sino del conjunto y ese cambio de visión que estuvo en manos hay que decirlo también que estuvo en manos más de arquitectos que de arqueólogos ha permitido incentivar una mirada diferente sobre la arquitectura peruana del pasado virreinal pero a eso habría también que agregar otro elemento más un elemento que me parece interesante y es la recuperación con apoyo municipal y esto fueron iniciativas muy puntuales y concretas de espacios que se habían perdido diríamos para la ciudadanía por ejemplo el centro de Lima el centro de Lima era un espacio perdido y que en la alcaldía de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI empieza a recuperarse lo que llevó a una reflexión sobre qué hacemos con los balcones qué hacemos con la transurbana cómo recuperamos estos espacios en Trujillo por ejemplo y en Arequipa también sucedieron que son ciudades una al sur y otra al norte también sucedieron elementos interesantes del mismo tipo y se recuperaron algunos de los objetos o mejor dicho de los vestigios de arquitectura que aún quedaban por ejemplo quien vaya a Trujillo del Perú hoy día podrá apreciar al menos un pedazo de la un resto de la muralla que todavía perdura de esa época o la tarjea que se utilizaba en la época en la época virreinal que han sido recuperados lo mismo podríamos decir del caso de Lima el descubrimiento hace unos 10 años aproximadamente un poquito más de los restos de la muralla de Lima que colindaban con el río han permitido no solamente uno de los más interesantes trabajos arqueológicos de recuperación sino también una explicación de la historia de Lima que era algo que nosotros estábamos extrañando bueno este tipo de actividades me parece a mí y estas acciones concretas creo que son punto de partida para una renovada visión sobre la arquitectura y la arqueología de tipo histórica en el Perú que hay que decirlo es un trabajo que todavía está es una línea de acción que todavía está empezando es un trabajo es una forma inicial de desarrollo el trabajo de conectar arquitectura con arqueología a raíz de estas pocas experiencias anteriores pienso yo que poco a poco ha ido también interesando a otros autores por ejemplo e investigadores por ejemplo cabe señalar aquí el trabajo que se ha hecho con la recuperación de la casa O'Higgins que es forma parte del complejo Ribahuero en la ciudad de Lima o lo que se ha venido haciendo también en los últimos tiempos en Magdalena de Cao es un sitio prehispánico muy importante con una serie de estructuras piramidales de la época de los Muchica pero que tiene evidencias también de arquitectura colonial que ha permitido pues interesar a los investigadores a eso o lo que se está realizando en Puerto Ete que es otra zona también del norte del Perú donde hay ese interés por el estudio de esta arquitectura esos trabajos si bien no han entrado a un estudio urbanístico completo si ya nos hablan de que hay un interés por empezar a enfocar el tema arqueológico histórico desde una particularidad y en ese sentido a mí me parece que el caso del proyecto Piura la Vieja que la Universidad Politécnica de Madrid con la Universidad de Piura vienen desarrollando desde el año 1999 teniendo a Fernando Vela como director arqueológico de este proyecto pues creo que es un trabajo que ha ido poco a poco tomando cuerpos cimentándose en el desarrollo de esta de esta visión de introducir la arqueología histórica en nuestro país y además también un trabajo que realmente está demostrando que es un campo abierto para el estudio porque ha permitido conectar no solamente arqueología arquitectura urbanismo sino también la historia que es algo que bueno por obvias razones en la época prehispánica pues no se cuenta el tener el dato histórico el tener la información histórica nosotros tenemos un especialista en el magister Pavel Elías en el trabajo histórico de Piura la Vieja pues ha permitido conectar y hacerlo más transversal el estudio dejando cada vez menos espacio a la interpretación diríamos únicamente a la interpretación personal a partir de ciertos datos y tratando de entender el fenómeno como un todo entonces a diferencia de las diríamos de las otras participaciones yo creo que tendríamos que circunscribir el trabajo que se viene haciendo en el Perú desde esa perspectiva desde ese cambio de una visión sobre la arquitectura concentrada principalmente en estilos formas modelos prototipos y descripción a una arqueología a una arquitectura a una historia de la arquitectura a una investigación arquitectónica que implica ya el edificio en el entorno y a una mirada más transversal que evidentemente enriquece los aportes y los resultados a los que se pueda llegar muchas gracias muchas gracias Víctor Fernando yo creo que como ha dicho Víctor la vuestra es una disciplina reciente curiosamente joven y me da la impresión de que ante el ingente patrimonio histórico arqueológico que hay que investigar sois muy pocos indios no sé qué impresión te da muchas gracias Santiago bueno como siempre en primer lugar darte las gracias por siempre esta afectuosísima y cariñosísima acogida que nos dais en casa de América bueno pues es verdad que no hay indio para tanto jefe no hay es verdad que es muy difícil con los medios con los problemas que han atravesado muchos de los países latinoamericanos en la última parte del siglo XX porque no hay que olvidar que estamos hablando en muchos casos de países que han vivido experiencias o circunstancias de guerras civiles de crisis económicas fortísimas es decir que no podemos hacer una evaluación desde el frío análisis de la historiografía sino que tenemos que llegar un poco más cerca y entender cuál es la problemática a la que se han enfrentado pero lo cierto y yo querría resaltar un poco y cuando Santiago y yo organizamos un poco esta mesa de debate hoy pensábamos que podía estar reflejados una visión interdisciplinar del problema que estamos abordando y fíjense ustedes que me han precedido en el uso de la palabra un arquitecto un abogado historiador un antropólogo y un historiador del arte es decir que lo que estamos es viendo cómo hay miradas muy distintas y complementarias para afrontar el estudio objetivo crítico y en suma científico de algo que nos concita a todos y que he dicho desde una escuela arquitectura porque mi posición en este caso es la de un arqueólogo pero la de un arqueólogo que enseña historia de la ciudad en una escuela de arquitectura y que está porque lo está mi escuela digamos en el debate de la patrimonialización de la ciudad histórica porque para nosotros para los arquitectos de hoy del siglo XXI el análisis de los problemas de la ciudad desde la perspectiva histórica pero sobre todo la manera de actuar sobre la ciudad como un espacio que se ha patrimonializado y en el que hay que conservar ser capaces de integrar la historia y los procesos que la explican y al tiempo hacerla suficientemente adecuada para el desarrollo de la vida moderna pues es un reto un reto importantísimo un reto al que estamos llamados historiadores arqueólogos arquitectos antropólogos sociólogos geógrafos es decir sería muy difícil poder resumir en una en una en una sola mirada la gran problemática que tiene la ciudad por otra parte yo creo que en este caso de la arqueología si queréis histórica en Iberoamérica quizá América es el continente en el que esa arqueología el profesor Fowler siempre nos explica maravillosamente nos da esos rasgos claves para entender un poco a lo que nos estamos enfrentando y lo que estamos viendo es en el nuevo mundo como la confrontación de un viejo mundo que llega con sus formas con sus métodos con sus tradiciones con su cultura y se implanta sobre un mundo nuevo en el que hay un sustrato y ese encuentro lo que va a producir son consecuencias consecuencias que llegan hasta nuestros días el Perú de hoy la América de hoy es un Perú mestizo es una América mestiza es una construcción en la que hemos intervenido europeos y americanos indígenas y españoles y sería simplificar el problema el hablar de la ciudad como solamente como una imposición o solamente como una herramienta de conquista hay que entender la ciudad también como una herramienta de construcción de un mundo nuevo en el que se importan ayer nos lo explicaba muy bien Michel Bertrand que es el director de la Casa de Velázquez y que es un gran experto en historia social y nos explicaba a través del estudio de los cabildos que él ha trabajado mucho como el cabildo americano se convertía en la expresión de ese nuevo mundo del mundo americano y de la construcción de una élite criolla y americana que es diferente ya de la élite europea así que realmente estamos en frente o nos enfrentamos yo creo a un problema de una enorme envergadura es decir estamos ante lo ha señalado Santiago lo ha recordado Santiago 400 ciudades estamos hablando de muchas de un patrimonio urbano excepcional Fernando Terán en el año 86 cuando organizó la exposición El sueño y un orden se refería un poco a esa dimensión de la empresa colonizadora y constructora de ciudades nunca en la historia de la humanidad ha habido nada parecido desde los romanos es decir la idea de una acción de una escala territorial que va de Norteamérica prácticamente hasta la Patagonia y que se extiende a lo largo de más de 300 años y con una variedad dentro de su unidad que puede sorprender yo quisiera bueno terminar y dar porque aquí bueno señalar que cuando llegué a trabajar al Perú hace casi 20 años apenas había arqueólogos ni peruanos ni españoles que hiciéramos arqueología histórica en el Perú o sea la de la arqueología histórica era una cosa que miraban como con estupefacción hoy hay ya un buen número de proyectos de arqueología histórica en el Perú algunos muy importantes es decir que en 20 años las cosas han cambiado mucho afortunadamente y van a hacerlo más en los próximos años porque a medida que se va abriendo el foco nos damos cuenta de donde donde aparecen problemas nuevos sobre los que reflexionar no solo desde la perspectiva arqueológica y luego quisiera resaltar y terminar ahí y dar paso un poco quizá porque en la sala hoy hay arqueólogos tenemos aquí a la directora de arqueología de Panamá Viejo a Mirta Linero tenemos a Garregel Coco tenemos a Pablo Guerra tenemos a Víctor Fernández que es un catedrático de prehistoria de la Universidad Complutense pero que sin embargo en los últimos años está trabajando en misiones jesuíticas en Etiopía haciendo arqueología histórica después de haber trabajado en Sudán o sea decir que realmente es una gran noticia que para los arqueólogos europeos y americanos la arqueología histórica sea un campo de aplicación importantísimo y coincide y en esto como español puedo decirlo y me siento satisfecho con la labor tan importante que además en este ámbito del patrimonio urbano y arquitectónico ha hecho la ECID la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y esto hay que decirlo porque si de algo podemos sentirnos los españoles satisfechos es precisamente la labor que en los últimos 30 años en una labor de lluvia fina verdaderamente impresionante que los españoles muchas veces no tienen conciencia cierta de la calidad de las intervenciones que se han hecho y del interés pues se ha podido recuperar patrimonio histórico muy valioso naturalmente quizá Cooperación Española ha puesto más énfasis o más acento en el patrimonio histórico colonial pero no solo en el patrimonio histórico colonial se ha atendido temas prehispánicos se han atendido temas arquitecturas populares arquitecturas contemporáneas pero lo histórico colonial se ha atendido muy bien y el resultado ha sido maravilloso ha hecho bueno esta idea de ver el nuevo mundo siempre como un viaje de ida y vuelta a mí me gusta esa relación de ida y vuelta hoy lo estamos viendo es decir yo hace un año me parece con Pedro Pedro nos dispensó una acogida maravillosa entrañable en el Salvador en San Salvador y en el Museo Nacional de Antropología delante del director del Museo Heriberto Erquicia estaba el secretario de Cultura del Salvador yo recordaba y lo decía con orgullo una frase magnífica que repito muchas veces seguro que me la habéis oído algunos ya mucho y no quiero repetirme perdonar que es una frase de Pedro Lein en un prólogo que hace de un libro de José Prat un falangista prologando el libro de un socialista que es una cosa muy bonita en este momento de la reconciliación de la transición y Lein en Tragó dice una cosa magnífica que yo recuerdo muchas veces solo desde la experiencia personal del continente americano su paisaje su arte sus ciudades puede un español ser consciente de su posición en la historia y es verdad es decir que los españoles que hemos tenido la suerte la fortuna de ir a América y hacerla nuestra y estudiarla hemos recibido como recompensa una compresión del fenómeno de la hispanidad que difícilmente hubiéramos tenido desde la visión restringida que nos da el trabajar en la península así que en esto es mucho lo que hemos recibido de América y por lo tanto es mucho lo que le debemos a América y esta es nuestra labor este es lo que tenemos que estar en los próximos años muy bien vamos a abrir un poco el turno de intervenciones yo me arrogo el derecho de hacer la primera pregunta ya que estoy aquí sentado en el medio porque en las intervenciones he oído repetir constantemente el problema de la identidad el problema de la obsesión maya la obsesión inca ya sé que la arqueología como nada humano no es una ciencia apolítica bueno en Córdoba hubo un momento en que solamente se veían restos árabes en Mérida solamente romanos y nunca visigóticos o barrocos me gustaría saber en qué momento estamos en América si se veía con objetividad el pasado colonial o virreinal o todavía pesa mucho este espíritu identitario de búsqueda del indigenismo o de lo no hispano como diferencial de lo americano no sé la pregunta es algo genérica para todos quien quiera lanzarse a ruedo bueno creo que el tema del estudio del pasado de alguna manera siempre está vinculado con la construcción de identidades a lo mejor en algún momento se pensaba en la construcción de una identidad mencioné el caso de la Argentina en los años 30 donde se pensaba que podíamos tener una única identidad y se estaba en la búsqueda de cómo construirla bueno pasadas las décadas reconocemos entonces que hay una multiplicidad de identidades y las líneas de investigación también dan cuenta de que de esa manera también es una forma de construir y de afirmar las propias identidades y en el caso del objeto digamos que sería la arquitectura o la ciudad colonial bueno que en algún principio de estos orígenes que comentábamos de la arqueología histórica en Argentina vinculaba estrictamente con el pasado hispánico es interesante como a veces un mismo objeto se lo enfoca desde otras miradas y lo que antes tenía una dirección digamos era unidireccional relación nuestro entorno con un pasado hispánico hoy nos transversaliza y nos une a otras situaciones de Latinoamérica o sea hay muchas cosas que nos unen a los países latinoamericanos el presente y también el pasado y este pasado de fundaciones y de construcciones de nuevas sociedades a partir de la fundación de ciudades es un fenómeno compartido y justamente bueno esta red iberoamericana en investigación del urbanismo colonial promovida por la Universidad Politécnica de Madrid es un espacio nuevo y maravilloso en el cual podemos encontrarnos quienes estamos trabajando desde disciplinas diferentes con objetos comunes de investigación y reconocer digamos problemas similares preguntas similares de como se construyeron esas ciudades y nuestras sociedades a partir del siglo XVI Si me permite se añadiría además una cosa tendemos cuando se habla de identidades tendemos a contraponer como dos grupos identitarios muy claramente señalados los indígenas y los europeos o los españoles cuando la realidad incluso demográfica o cultural en América es muchísimo más compleja que hay de los afroamericanos la población esclava que llega que hay de los chinos por ejemplo de Oriente la mano de obra que llega a Panamá es decir América si tiene una dimensión más que ninguna otra parte del mundo es su dimensión multicultural no sé si emplear esa palabra porque no es fácil hablar de pero si el encuentro de unas realidades culturales muy complejas que no siempre analizamos y por ejemplo los argentinos porque yo creo que en esto es curioso claro los norteamericanos quizá y los argentinos casi el norte y el sur del continente son los que se han entregado con más yo creo con más fuerza al estudio de la arqueología histórica y han aportado más cosas tienen más trayectoria está llegando a las áreas centrales de América esto después pero es muy interesante ver como en los dos lugares se ha trabajado mucho en esas minorías por ejemplo en el Shabelson en Buenos Aires se ha trabajado en cementerios negros en Buenos Aires o incluso en las fronteras del siglo XIX es decir que ya no es que la arqueología histórica estudie el periodo colonial el colonial temprano que es lo que nos concita sobre todo a nosotros que estudiamos el siglo XVI pero es que se está trabajando en el XVII en el XVIII y en el XIX y enseguida vamos a ver que va a haber proyectos de arqueología del siglo XX lo estamos viendo ya ¿no? y ya no? Gracias.